Ay, que la... Come sushi. Amigo, me quedó sushi abajo. Pídete una pizza de mariscos. ¿Sabes? Nunca he pensado en ponerle cosas de marisco de mar a una pizza. Y eso que está entre las opciones como que ponerle atún y tal a la pizza y es tipo... Mmm... Ok. La canción de la fría. ¡No! Y palta... ¡Palta la pizza! ¡Palta la pizza! ¡Amigo! Bueno, me debo retirar por un momento.